Bueno, acaba de darse un movimiento que comienza a explicar por dónde van los tiros en el tema de la sublevación que se ha dado en el partido de la liberación dominicana. Y me agrada esto porque es un escenario hasta cierto punto predecible por un servidor. Dije que la candidatura de Abel Martínez no sería un proyecto fiable porque esa escogencia que se dio fuera del marco legal haría que elementos internamente e incluso desde la oposición al son de las papeletas fomentaran que uno o dos, no sé cuántos, digan hay que hacer aquí una, hay que hacer una convención interna porque este carajo lo eligieron entre fulano, mengano y sutanejo. Esa es la realidad y parte de lo que está ocurriendo hoy día obedece a eso. Pero también está el tema de Danilo Medina que dije yo, Francisco Javier García quiere la presidencia de ese partido. Francisco Javier García se está visualizando como el próximo presidente del PLD. Pero antes de eso también dije hay un asunto ahí y eso lo dije hace como tres semanas, señores. Hay un asunto para solicitar y yo pedir que Danilo Medina se tome una licencia médica porque el cargo de presidente del partido es algo que se está anhelando en esa organización. Pero ¿qué acaba de ocurrir en el PLD inmediatamente después de este preámbulo que he hecho? Señores, acaban de nombrar a Roberto Rodríguez Marchena como el director de comunicación de la campaña de Abel Martínez. Y acá en República Dominicana todos sabemos cuál es el lineamiento político al que obedece Roberto Rodríguez Marchena. No es otro más que el de Danilo Medina. Y para que usted tenga una idea hasta qué punto Roberto Rodríguez Marchena está comprometido con Danilo Medina, tenemos que recordarle que en el año 2006-2007, cuando Danilo Medina renunció para hacer su proyecto presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, que era el vocero de la presidencia del segundo gobierno de Leónel Fernández, renunció horas después para irse con su amigo Danilo Medina. Hay quienes dirán que Roberto Rodríguez Marchena, en ese compromiso político con Danilo, ha empeñado su libre criterio, pero también tenemos que reconocer que es una decisión en el ámbito de lo humano. Bueno, Roberto Rodríguez Marchena no hará en política nada que contrarie a Danilo Medina. Eso es una realidad como que dos más dos es cuatro. Repito, Roberto Rodríguez Marchena no hará absolutamente nada que le cause ruido mental a Danilo. Si él está, oigan bien, si él está justo ahora como director de comunicación de Abel Martínez, es con la adquiescencia de Danilo Medina. Y si es con la adquiescencia de Danilo, es porque obedece a un plan de este último. Simple, el nombramiento de Roberto Rodríguez Marchena aclara las cosas. Yo no puedo venir ahora a mentir, a decir, bueno, se dio un pacto entre Danilo y Abel, que consiste en esto, tan, tan, tan. Nadie sabe qué pasó entre ellos dos. Ahora, que usted vea a Rodríguez Marchena siendo director de comunicación, significa sí o sí que Danilo Medina tiene a este segundo injerencia en el proyecto presidencial de Abel Martínez. Entonces, ya se comienzan, se comienzan a aclarar las cosas. ¿Saben ustedes qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir entonces que por lo visto, lo de Francisco Javier García y Charlie Mariotti va por un lado y lo de Danilo Medina por el otro. A partir de ahora voy a hacer algunos aportes a modo de conjetura. O conjeturas parece ser entonces, señores, parece ser que hay una afinidad entre Danilo y Abel y yo agrego que la misma tendría que ver con la postura, con traerlo a lo que se vendía, de que en efecto Abel Martínez no quiere sacrificar su proyecto presidencial permitiendo que Leonel sea el candidato principal en una alianza con el PLD. Esto va en la línea de los sentimientos de Danilo hacia Leonel. Yo no sé, pudiera ser que mañana despertemos con la sorpresa de que Leonel y Danilo están abrazados, pero este nombramiento de Roberto Rodríguez Marchena me da a entender a mí que existe una comprensión X entre Abel y el expresidente Medina y que la misma tendría como base su rechazo a un rol protagónico desempeñado por Leonel en una alianza. Y me queda más claro que Francisco Javier García dio un paso más allá. Así mismo, Charlie Mariotti en este tema de Danilo Medina con relación a su enfermedad, señores. Es real aquello de que cada vez en el PLD son más los que piensan que Danilo Medina debería retroceder, que Danilo Medina debe dar un paso atrás. Y quien puede capitalizar eso no es otro más que el mismo Francisco Javier García, que como presidente del Partido de la Liberación Dominicana tendría la potestad de avalar en términos burocráticos los acuerdos, las alianzas que pacte el candidato del PLD. Por ahí va la cosa. Un simple nombramiento, en este caso el de Roberto Rodríguez Marchena, nos permite ver por dónde van los tiros de lo que está pasando ahora mismo en el PLD. Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres si no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis, que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Hay un tema al que hay que buscarle un bajadero y es el de la segunda vuelta electoral. En este país, cuando un presidente o un empresario quiere imponer su voluntad, créanme que se hace todo lo humanamente posible para que así sea. Entonces, ahora, este asunto de la segunda vuelta, tenemos que abogar porque se retire. Obviamente, hay quienes hablarán del tema constitucional, bla, 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 bla. Pero, repito, cuando aquí a un poderoso se le quiere buscar la vuelta, se ejecuta. Una segunda vuelta electoral es un trauma que República Dominicana debe exigir que en lo adelante deje de ser. Quizás, como mucho, como mucho, estas elecciones. Porque lo de la segunda vuelta siempre se ha hecho aquí para complacer a un sector político. Cuando se toma esa decisión, aquí no se piensa en la ciudadanía, no se piensa en la economía, no se piensa en la paz social. Se piensa simplemente en que o hay que satisfacer a fulano o hay que allantar a mengano. Esa es la razón de ser de la segunda vuelta en República Dominicana. Un proceso que lo único que hace es representar un trauma, un trauma a la nación. Danilo, Leonel y Luis Abinader deberían buscarle un bajadero a ese tema de la segunda vuelta. Señores, fue un gran avance hasta cierto punto unificar las elecciones. Pero aquí, lo que se debería pactar o acordar básicamente es que el que sacó la mayor cantidad simple de votos en unas elecciones generales, ese va, en este caso, al cargo de presidente con su compañero de vice. Simple. Y ya, todo pasó ahí. No tenemos que estar arrastrando el país a unos veintitantos días de incertidumbre, pero además, además, ahorrarnos esos miles de millones de pesos en una segunda contienda que, caramba, bastante bien que le cae a las arcas nacionales. No estoy de acuerdo con esa bendita segunda vuelta y es hora de que la ciudadanía comience a reclamar que eso tiene que detenerse. Yo no sé si es posible, de manera constitucional, hacer que eso quede eliminado de forma sempiterna. Entiéndase que una vez se introdujo ese cambio, nunca más en el tiempo será removido o modificado. Pero una segunda vuelta electoral es un drama que, otra cosa, tampoco es democrático. Porque una segunda vuelta electoral lo que hace es promover la instauración de un gobierno que, en efecto, no tenga respaldo popular orgánico. Me explico. No es lo mismo que gane Juancito Pérez, que tiene un 38% de la intención de voto, amén de que fulano que tenía un 25% y su tanejo que tenía un 40% y, bueno, perdón, corrijo, un, digamos, 37% y que si usted lo junta hacen más que el porcentaje de fulano. Bueno, lo que va a pasar en la práctica es que una segunda vuelta electoral se va a hacer un acuerdo, pero un acuerdo momentáneo que no representa la voluntad de las bases de ambos partidos, aunque estos voten contra su tanejo que tenía un 37%. Y de esa manera resulta que, en efecto, lo que se produce es que llega al poder el que tenía un 35% con la ayuda del que tenía un 27%. Pero, caramba, no llegó al poder finalmente quien en verdad tenía la mayoría simple de votos. No, ese no pudo llegar porque los que tenían la menor cantidad, entre ambos se unieron, un acuerdo momentáneo, sencillamente para impedirle el paso al que tenía la mayoría orgánica simple. Esas son de las distorsiones que se producen con una segunda vuelta electoral que afectan directamente la esencia misma de la democracia representativa. En República Dominicana, yo no sé cuándo, pero tenemos que abogar por eso. Stop definitivo a esa segunda vuelta electoral que tanto trauma le ocasiona a República Dominicana.